Nos vamos a la delantera una vez más para platicar la actividad deportiva del fin de semana. Se acerca el cierre del año y con ello baja la actividad precisamente de diferentes disciplinas deportivas. Nos vamos a enfocar en las semifinales, los partidos de vuelta de la Liga MX, después de lo que sucedió la noche del pasado jueves. Ahora los escenarios ya se definen un poco más. Recordemos el domingo a las 5 de la tarde, partido de vuelta en el Estadio Azteca. El equipo de la América recibe a unos diablos que son unos verdaderos diablos. Y bueno, no puede confiarse para nada el equipo que dirige Miguel Herrera en que ya estaría en la siguiente fase del torneo. Es decir, disputando la final de este Apertura 2013, partido en punto de las 5 de la tarde. Posteriormente Santos frente a León, también atractivo encuentro. Y ya lo vimos el jueves por la noche. En este partido se juega a las 8 de este domingo en la casa del equipo lagunero, que sigue siendo un rival a vencer y un equipo favorito para por lo menos levantarse y llegar hasta la final de este torneo. Nuestra recomendación europea, tenemos un par de partidos atractivos. Lo que va a suceder el sábado por la mañana tempranito a las 6.45 tiempo de México en la English Premier League, es decir, la Liga Premier, la primera división de Inglaterra. Manchester United, que es noveno en la clasificación general con 22 puntos, se enfrenta al conjunto del Newcastle, que es séptimo con 23 unidades. Hay que esperar a ver si Chicharito sigue teniendo actividad. Todavía continúan los rumores que podría hacerse un intercambio por el delantero mexicano. Hay varios equipos, tanto de la Liga Premier como de otras competencias europeas, están interesados en el delantero mexicano. El domingo por la mañana, 10 de la mañana, tiempo de nuestro país, el Arsenal, que es actual líder de la competencia con 34 unidades, se enfrenta a Leverton, que es quinto con 27 puntos. Recordemos que Leverton va en ascenso y ha tenido buenos partidos en las últimas jornadas. Y también recomendarles lo que pasa en la NFL, semana 14, el partido de Titanes frente a Broncos, este domingo a las 3 de la tarde, tiempo de nuestro país. Recordemos que los Titanes tienen marca de 5 triunfos, 7 derrotas, mientras que los Broncos marchan 10-2 y favoritos para coronarse en su división y en su conferencia. El lunes por la noche, el partido que recomendamos, el que se da en este día, los Vaqueros de Dallas frente a los Osos de Chicago. ¿Cómo están los números de los Vaqueros? Marca de 7-5, siguen liderando su división, mientras que los Osos de Chicago con marca de 6-6, tratando de mejorar y de pensar en la postemporada. Esta es nuestra actividad que recomendamos del fin de semana y también recomendarles la columna de nuestro editor Alfredo Domínguez Muro. Recordemos, ya se dio el sorteo para el Mundial Brasil 2014, conocemos a nuestros rivales, Alfredo Domínguez Muro nos estará platicando sobre esto y más temas que hay en la cuestión deportiva. Usted quédese en Reporte Indigo. Reporte Indigo.